Bienvenido de vuelta a The Morning Beat, estamos en Filling the Blank, donde ustedes nos ayudaron a completar una frase que le pusimos en las redes sociales a TheMorningBeatRD y nosotros hoy queremos saber lo siguiente, lo que más me gusta de TheMorningBeat es Blank, wow, a ver, a ver, me estoy ansiosa por leerles, y tenemos a Henry A3 que dice lo que más me gusta de TheMorningBeat es la buena vibra, hecha, goodbye Oaks, all the way. Y seguimos con Maciel01 que dice que lo que más me gusta de TheMorningBeat es los días mundiales. ¡Oh, yeah! ¿Cómo lo imaginaría? Definitivamente, definitivamente. Todos los días hay algo que celebrar. Creatividad total con esos días mundiales. Y seguimos con Kat Ortega M que dice que lo que más me gusta de TheMorningBeat es el crew. ¡Gracias Kat! ¡Gracias Kat! ¡Gracias Kat! ¡Gracias Kat! ¡Gracias Kat! ¡Gracias! Seguimos por aquí con Carla Hamilton que nos dice lo que más me gusta de TheMorningBeat es su contenido, son auténticos, hacen de mis mañanas las mejores. ¡I just love you guys! ¡We love you too! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Aquí nos estamos inflando! Y recordándole a nuestros oyentes que estamos de aniversario, cuarto aniversario y por ende hemos hecho este feeling de Blank y estamos muy felices por eso. Y vamos a ver qué dice Salida Sato que dice lo que más me gusta de TheMorningBeat es sus locutores. ¡Oh! ¡Alegra! ¡Alegra! ¡Agárrenlo! 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 ¡Ay gracias Salida! ¡Gracias! ¡Abrazos para ti! Tenemos un comentario in-house de nuestro querido Control Master Align Besset Sound que dice que lo que más le gusta de TheMorningBeat es la positividad. Siempre positivos. Así es. Keitan 12 nos dice que lo que más le gusta de TheMorningBeat es el Coffee Break y extraño mucho el MorningBeat. Sígala. ¡Ay yo también! ¡Estoy extrable! Sí, los concursos vendrán próximamente señores. No se preocupen, no se preocupen. Eso vendrá Y yo sé que hay más por ahí Que nos han llegado recientemente Que Meg los tiene ¿Qué dice? Por ahí nos escribió Arc Pamela J.M. Y nos cuenta que lo que más le gusta De The Morning Beat es El yo quiero Ah, el yo quiero Dice Arc Pamela Eso viene pronto, no te preocupes Al igual que los concursos, no se preocupen Esto está ahora mismo en una gavetita Pero está ahí y pronto se abre ahí Tenemos a Domi Aristi que dice Lo que más me gusta de The Morning Beat Es la buena vibra de todos Los quiero muchísimo y les deseo Cuatro años más Vamos por más Y tenemos un último comentario Aquí de Gilbert Corniel Que nos comenta que lo que más le gusta De The Morning Beat es Lo divertido, inclusivo Y a la vez informativo Que es el programa Me encanta Lo que dijo Gilbert Yo también me siento igual Salgo informada Salgo positiva Salgo diferente Con otro vibe Y hasta aquí señores del Peeling the Blind Muchas gracias a todos Que participaron con nosotros En nuestra red social At The Morning Beat Nosotros seguimos pasándola muy bien Porque por ahí viene un top 5 de Kemen Que se mueve por ahí Bueno mira Tenemos 5 negocios muy raros Lo sé Pero muy rentables también Oigan eso Un combo inesperado Negocios raros Pero rentables No te lo pierdas A ver si empiezas Uno de estos negocios raros En tu vida Quién sabe Pero primero Buena música Align Oh yeah Tenemos en la número 5 El negocio de perfume Que huele a dinero ¿Qué? ¿Qué?